Los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, de tus hijos. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente, nos damos la paz. Fraternalmente, nos damos la paz. El pecado del mundo es piedad en nosotros. Pero de Dios se quita el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes invitados a este banquete. Señor. ¡Gracias! 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 alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos ya terminando, dando gracias a mi Señor porque nos permite llegar al final de un mes más, el mes de María que hoy se cierra, es el mes de María, así decía la historia que el Padre Fray José, invitado por ese buen cristiano a quembrar, testimonio de la cristiana Sidoro, invitó a Fray José a la cañada para celebrar la misa, ganó de la Virgen, cerrando el mes de María. Llegó a pesar a los dos, se prendieron y ahí Sidoro, cuando mataron a ese mismo de 31, al Padre José hasta el día 2 de junio. Oremos, Dios nuestro, que la iglesia proclame tu grandeza, porque haces cosas grandes en tus cielos, así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo. Haz que tu pueblo pueda conocer siempre con la alegría, en este sacramento al mismo Cristo viviente. Por Jesucristo, don Señor, que el Señor esté siempre con ustedes. Bueno ya, de mi parte, gracias porque me permitieron celebrar la misa, aquí con ustedes y yo de mi parte termino. El Padre Fray sigue con la predicación, con la conferencia, lo que él siempre les dice en estos momentos, ¿verdad? Y damos la bendición ya. Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, permanezco para siempre, la alegría, Señor, sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Muchas gracias, Padre Fray, aplauden al Padre Fray, para que nos acompañe en paz. Miren, en el primer lugar, os invito, como oyeron, hoy mataron a Isidoro, aunque tomamos los dos, como era güerito y el padre, no sé, era morenito y traía guaraches y indio, pensaron que el güero era el padre.